hola gente de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo con roblox y pues les había hecho un vídeo anterior yo en el nivel 120 algo y pues digamos que se me olvidó pues prender el audio y pues no se me escuchaba nada obviamente entonces pues preferí porque de todas maneras no les estaba grabando hasta el primer nivel entonces bueno todos estos vídeos van a durar 10 minutos más lo que demore la intro entonces bueno porque si lo hago muy largo pues se va a demorar para exportar y pues cuando uno exporta el vídeo para poderlo poner en en youtube pues digamos que se demora un montón además de que uno se tiene que quedar en la aplicación porque si te sales no se exporta entonces como un pase Y en total son mil setecientos algo Y apenas estoy en el ciento cuarenta y seis O sea, todo va para largo Miren todo eso Esto sí que está largo, mira Ojalá que los niveles sigan siendo así de De fáciles Porque es que los otros están Ya estoy en el ciento ¿Eso qué? Ah, o sea, desaparece Pero uno no se muere El pendea, ¿no? Ah, yo odio esto de las ligas No hay dónde guardar Que es lo peor No, no será, mamá No, 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 no ¿Será que voy saltando? Me estoy yendo para el lado Ya, falta poquito, por favor, no me dé decepción Ay, no Y lo justo, me decepciona Vamos a caminar como si no fuera un palito O sea, vamos a hacer como si no fuera dificultoso A ver si lo puedo pasar así, como así Yo no sé qué son alegando mis abuelos, pero bueno Tampoco es que me interese Uy, casi pierdo, casi pierdo Rezen señores, por favor No quiero perder Uy, 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 uy Muy bien, muy bien Y ya está Y ya está Y ya está Un saludo Ah, será el mamón Lo bueno es que Y lo peor es que suena como si uno Se estuviera cayendo de verdad Ah, sin tocar pues el Ah, tengo que tocar es lo azul Espérate Ah 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 Gracias. 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 Yo quería que sea fácil y no es fácil. Y no me digan, ¿cuál es la gracia de que sea fácil? Que sé que son un montón, entonces de tal manera sigue siendo... Ah, será mamón. Ya casi van a ser diez minutos, ni siquiera me había fijado en eso, por estar tan concentrada en esto. ¿Qué hiciste y uno cómo llega hasta por allá? Bueno, ya falta poquito para que me tenga que despedir de ustedes. Ya estoy en el 160. Bueno, gente de YouTube, suscríbanse al canal, denme un buen like al video. Chao, chao. 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 Chau. Gracias.